Gracias por continuar con nosotros. El vicepresidente Oscar Ortiz y el viceministro de Agricultura Hugo Flores se reunieron con una delegación de empresarios rusos para establecer relaciones comerciales bilaterales e informar sobre proyectos a mediano plazo en este quinquenio a favor de la agroindustria. El vicepresidente y también comisionado de la inversión manifestó que para la ejecución de los proyectos se considerará la generación de alianzas públicas privadas, la integración de nuevas tecnologías al proceso productivo y la incorporación del talento joven. La delegación la conforman empresas que cuentan con tecnología de punta en diferentes rubros como agricultura, lácteos, construcción, maquinaria, tecnología láser, conexiones digitales, saneamiento de aguas y seguridad.